El complejo es impresionante Los colores y los azaleos El complejo es increíble el tren Las cúpulas bellísimas La plaza también, hermosa Es un complejo muy santo este La otra día pude entrar ahí, pero no sé si voy a poder entrar ahí El complejo es impresionante que vi hasta ahora Como no me he echado todavía Espero que se cumplí Es impresionante Esta mezquita es impresionante Hermosa Vean los vidrios que son